En Nueva Delhi, la India, un hombre que llevaba una pistola apuntó y disparó contra la multitud, que protestaba contra las reformas de migración que el gobierno implementará. El agresor hirió a un universitario, que fue trasladado a un hospital. El joven herido formaba parte de la comunidad estudiantil de Jami Amilia Islamia, que protestaba contra la enmienda que otorgará a la ciudadanía a migrantes de países vecinos de la India, excepto a quienes practiquen la religión musulmana, cuando el hombre llegó gritando, ¿Quién quiere libertad? Yo les daré libertad, informaron diarios locales. El hecho fue captado por diversos medios y manifestantes que se encontraban en la zona. En los videos se puede ver que el hombre armado camina solo, sin que la policía intervenga. Una vez que terminó el ataque, la policía lo detuvo. El joven herido, Shadav Nahar, fue internado en un hospital cercano al que lo llevaron sus compañeros. La policía informó que el atacante tenía aproximadamente 50 años y llevaba una pistola comprada de forma legal. ¡Suscríbete!